Compartir con ustedes un audio de las declaraciones del señor Interpreter, donde habla del planillero, presidente. Entonces quiero compartir y luego voy a decir mi minuta verdad, presidente. Y voy a hacer las investigaciones si existen o no en ese departamento o en esa cuadrilla. Hablo, no me refiero precisamente a Turbano, sino a todos los declaramientos que tiene la Dirección Municipal, que no es el planillero, y públicamente pido a todos mis compañeros funcionarios del municipio que me traigan los nombres, y si nosotros corroboramos, mañana mismo juntamos a ver esto. ¿Y la anticorrupción tiene que hacer su trabajo ahí? Y está trabajando, Gustavo. Está trabajando y te puedo pasar una lista, por ejemplo, a los funcionarios que son sumariados. Te puedo pasar una lista de por qué son sumariados cada uno de los funcionarios. O sea, la anticorrupción así está trabajando, y te puedo dedicar un programa entero dedicado a la anticorrupción y a mocharte y a los funcionarios que fueron. Presidente y colegas, estas declaraciones son realmente preocupantes, porque el intendente afirma que hay planilleros. Afirma. ¿Y qué hace al respecto? ¿Qué hace al respecto si él afirma? Él dice que hay. En un momento dado de la entrevista, porque es una entrevista pública que se le hizo por medio de prensa local, y él afirma, presidente, que hay planilleros. ¿Y cuál es la medida que tomó? ¿Funcionan sus direcciones? ¿La dirección de talento humano quiere decir que no funciona? ¿La dirección de control interno tampoco funciona? Y si dice que la dirección de transparencia funciona, que nos traen entonces los sumarios y las acciones que tuvieron, y que la gente que es el escultador, que son planilleros, que le vuelvan el dinero. Si es que realmente están haciendo su trabajo. Por eso, presidente, solicité esta minuta verbal, en donde solicito que eleve un... Pedirle al Ejecutivo que eleve un informe a esta Junta, con respecto a sus declaraciones, ya que reviste cierta gravedad la afirmación efectuada de que hay planilleros en la municipalidad. O sea, eso quiere decir que la administración está pagando indebidamente a personas que no asisten a su lugar de trabajo. Entonces, ese es el presidente, mi minuta verbal. Y también, a modo de comentario, lo más le digo nuevamente, denota, esto denota, que la dirección de talento humano no funciona, que el control interno no funciona, y que tampoco probablemente la transparencia funcione, porque acá dicen que hay sumarios, acciones, pero no se ha escuchado que alguien ha devuelto el dinero. Entonces, presidente y colegas, solicito, a través de mi minuta, que nos envíen un informe a esta Junta, en 72 horas, y también solicito, presidente, que el director de talento humano, control interno y transparencia, también puedan asistir, presidente, para algunas consultas que le podamos hacer.